Vamo por la palma, todos, todos, arriba con la palma, los guitarros, arriba, baca por la palma, todos y arriba con la palma, escucha parcame Zeta Solió Solió Vamo en forma Solió Vengo, 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 vengo Vengo, 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 vengo Entrevanez de maquitarez de maquitareza En esta noche Seca ta de goles Traba de la paga No temes a morir Vosme los ni litres Me llena y se batte el poten Y el suelo a las palas Y a mi la liga Ay, 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 ay Y a mi la viola Más caldo con el maquitareza Uy, vamos, vamos Quítate, 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 quítate Quítate, 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 quítate Quítate el ohrete No soto en los perros Si se veas por allá Vamos a portarnos mal Vamos a cortarnos mal El que no salta, el que no salta, el que no salta esta noche, tíber, es un rico rudo, uno, dos, tres, al lado. Y lo baila sin aguas. ¿Por qué? ¿Por qué está maldita haciendo piropo? ¿Han siendo piropo? ¿Por qué se le canto? Y ahora sí, escucha y me quema.